Hoy vamos a hablar de la ciudad de Ponferrada. Ponferrada es la capital del Bierzo, comarca del noroeste de León, y es además la segunda ciudad más poblada de la provincia. De orígenes medievales, esta ciudad sigue siendo aún en nuestros días uno de los destinos turísticos más preciados y visitados de nuestro país. Los orígenes de la ciudad, tal y como la conocemos hoy en día, se remontan a los siglos X y XI. En el siglo XI, un tal Lupo donó al monasterio de San Pedro de Montes una pequeña villa, situada a los pies de un castro abandonado en torno al siglo IV, entre los ríos Boeza y Sil. Un siglo después, en el año 1086, encontramos como propietario de dicha villa al obispo osmundo de Astorga, y fue voluntad de éste aprovecharse de las ricas explotaciones de hierro de la ciudad para construir un puente sobre el río Sil que facilitase el camino de los peregrinos a Santiago de Compostela. Este primer puente, conocido como Ponte Ferratam o Pons Ferratam, sería el que acabaría dando nombre a la ciudad, llamada por aquel entonces Puebla de San Pedro. El enclave fue creciendo y ganando popularidad, sobre todo después de que el rey Fernando II de León construyera nuevas edificaciones al otro lado del río, en el lugar que hoy ocupan el castillo y sus alrededores, y las comunicase con las construcciones de osmundo. Este crecimiento se puede observar de forma indirecta en el Códice Calixtino, puesto que ya parece mencionada la ciudad de Ponferrada como una de las villas de paso en el camino de Santiago. No obstante, uno de los mayores momentos de esplendor y crecimiento de la ciudad se dio entre los siglos XII y XIV, momento en el que estuvo bajo el control de los templarios. En el año 1178, el rey Alfonso IX donó la ciudad a la orden, siendo fray Elías el primer comendador y Guido de Garda, maestro del temple, uno de los primeros tenentes. A los templarios se les atribuye precisamente la primera gran reforma y ampliación del recinto del castillo, así como el descubrimiento en el año 1200 de la Virgen de la Encina, patrona de la ciudad. Los dominios del temple comenzaron a expandirse, primero por el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, y segundo por la necesidad y obligación de sargentos y caballeros de proteger a los peregrinos del camino de Santiago que atravesaban el Bierzo en su viaje a Galicia. Todo ello fue posible gracias a las riquezas y reconocimientos adquiridos por la orden de parte de la corona por su labor protectora, por su espíritu combativo contra el islam y en el Bierzo por su apoyo a la expansión del cister en la zona. Para el año 1185 hay constancia de la adquisición de bienes inmuebles por parte de los templarios y se sabe que en 1187 tuvo lugar el primer concilio Pontis Ferrati. En este periodo la ciudad tenía un recinto amurallado que seguía las líneas de las murallas del castillo y que contaba con cinco puertas de acceso en torno a lo que hoy se conoce como zona alta de la ciudad, la parte más antigua. De estas puertas actualmente sólo se conserva la torre del reloj, situada sobre el conocido como Arco de las Heras y cuya apariencia actual ya data de la edad moderna. A comienzos del siglo XIV y tras la ejecución del último gran maestre los templarios fueron expulsados de la ciudad. Entonces la peste, las malas cosechas y la paralización de la reconquista que estaban causando estragos por toda la península llamaron también a las puertas de Ponferrada, debilitando así su economía basada en las actividades agropecuarias. Sin embargo, a la par que la nobleza se fortalecía gracias a los apoyos de Enrique de Trastámara, la industria textil y la producción del hierro progresaron, consiguiendo que la ciudad no perdiera su importancia y favoreciendo la aparición en las fuentes de los primeros oficios artesanos de ámbito urbano. La ciudad sobrevivió y volvió a ganar color poco a poco, aunque quedó de alguna forma a la retaguardia de la ciudad de León. En el año 1425, en el que se redujo el número de ciudades con derecho a voto en las cortes, Ponferrada pasó a estar representada por León, si bien lo hizo con un partido propio llamado provincia del Bierzo. El siguiente capítulo oscuro para la ciudad llegó en la segunda mitad del siglo XV, momento en el que la urbe ya no era villarregia, sino propiedad del noble gallego don Pedro Álvarez de Osorio, conde de Lemos, quien incluyó la ciudad en sus dominios en el año 1456. En torno al año 1467 estalló en Galicia la revuelta irmandiña, que no tardó en llegar al Bierzo. Después de atacar los castillos bercianos de Cornatel, Corullón, Sarracín y Balboa, los irmandiños asediaron la ciudad de Ponferrada, el refugio más meridional del conde, con intención de saldar cuentas con éste. No obstante, don Pedro y los suyos, después de creerse derrotados y con la ciudad perdida, lograron vencer a los irmandiños con la ayuda de Álvaro Pérez de Osorio, primer marqués de Astorga y segundo conde de Trastámara, y devolverlos de vuelta a Galicia. Y es precisamente al cierre de este conflicto que se realizan las últimas modificaciones de época medieval en la fachada del castillo. Debido a los conflictos entre los sucesores del conde de Lemos, el castillo y la ciudad pasaron a ser nuevamente de realengo, situación que se mantuvo hasta finales de la antiguo régimen. En este periodo, además, se construyeron la mayoría de lo que hoy en día son los edificios históricos más conocidos de la ciudad, como, por ejemplo, la Basílica de la Encina, la Real Cárcel, la Casa Consistorial, la Casa de los Escudos, la Iglesia de San Antonio del Campo o la Iglesia de San Andrés. Y ya que estamos hablando de rincones medievales, vamos a centrarnos en el principal monumento turístico de la ciudad, el castillo, situado junto al río Sin. Declarado como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural en 1924, estuvo habitado hasta hace menos de 200 años. No obstante, a mediados del siglo XIX comenzaron su abandono y su decadencia, los cuales provocaron que el castillo se fuera deteriorando hasta tal punto que en 1994 tuvo que ser cerrado público por la amenaza de hundimiento. Finalmente, y después de numerosos procesos de registro arqueológico y restauración, volvió a abrir sus puertas en el año 2010. Bordeando la muralla encontramos un foso perimetral del que aún queda algún vestigio y cuyo recorrido se hizo más evidente después de 1997, fecha en la que la primera intervención de urgencia sobre el castillo llevó al ayuntamiento a derribar los edificios adosados a la muralla para reforzar los quimientos. Para acceder al castillo y sobrepasar dicho foso, había que cruzar un puente elevadizo. La muralla que marca los límites del castillo tiene varios tramos. Las murallas del sur y del este son las más altas. Se caracterizan, primero, por ser dobles y contar por lo tanto con dos paseos de ronda, el alto y el bajo, y segundo, porque en ellas están las cinco torres principales del castillo. Junto a ellas encontramos además las caballerizas, construidas en el año 1848 con piedras de los muros del castillo y que actualmente son la oficina de turismo de la ciudad. Las murallas del lado oeste son las de menor altura y las más cercanas al río. Son las conocidas como murallas de la Ronda del Sil. Por último, las murallas del lado norte son las que se corresponden con los muros del conocido como Castillo Viejo. La muralla cuenta con un total de doce torres, si bien las más conocidas son las de los muros sur y este. Se cuenta que este número no es aleatorio, sino que se corresponde con el número de las constelaciones del Zodíaco. La torre de Moclín actualmente contiene una exposición sobre indumentaria medieval y vida en el castillo. La torre de los caracoles, construida por el de Delemos, servía para reforzar la defensa de la puerta de entrada. La torre de la Cabrera, también cercana a la puerta de entrada, es, con sus cinco pisos de altura, una de las más grandes del castillo. De la torre de Malvecino, de planta semicircular, destacan las saeteras y troneras del siglo XV. La torre de Malpica, por su parte, comunica las dos rondas de esta parte del castillo. Además, al igual que la torre de Malvecino, se trata de una torre exenta de la muralla. Lo primero que se ve al entrar al castillo es una gran explanada verde, que durante gran parte del siglo XX albergó el campo de fútbol de la Ponferradina, y en la que están al descubierto algunos de los restos arqueológicos pertenecientes a las excavaciones más recientes. A la izquierda vemos la mencionada Ronda del Sil, situada sobre la ladera que da el río y en la que estaba un pasadizo conocido como Cueva de la Mora. Este pasadizo, que en su momento estaba vigilado por una torre, de la que aún se puede ver restos, fue mandado construir por el conde de Lemos para asegurar la llegada de agua al castillo en caso de que éste fuera sitiado. La construcción más alejada de la puerta es el conocido como Castillo Viejo. Si bien su construcción se ha relacionado con los templarios, lo cierto es que fue construido tal y como lo vemos después de que éstos abandonaran la ciudad. Constituía las dependencias de los señores del castillo y contaba con dos entradas, una que daba al interior al castillo y otra que lo comunicaba con el exterior. Esta zona del castillo, además, ha sido la última en ser restaurada. Su parte más antigua es la Torre del Homenaje Viejo, construida a mediados del siglo XIV y situada junto a la parte más moderna del Castillo Viejo, la Torre de los Reyes Católicos, construida en el siglo XVI bajo la supervisión del corregidor Juan de Torres. Las otras dos torres de esta parte del recinto, la del Duque de Arjona y la del Homenaje Nuevo, fueron construidas en los siglos XIV y XV, respectivamente. Por último, el castillo o Palacio Nuevo es la edificación más grande dentro del recinto y la primera que se encuentra nada más entrar al castillo a mano derecha. Fue totalmente reformado por el conde de Lemos y siglos antes de éste fue la ubicación principal de las dependencias de los templarios. El Castillo Nuevo consta de dos plantas levantadas en forma de U en torno a un patio central. En el piso inferior se encuentran la bodega, el cuarto viejo y la sala de la chimenea, mientras que en el piso superior están la sala rica y la sala de armas. Sobre lo que era la sala rica, actualmente se encuentra la exposición permanente Templum Libri, en la que se pueden encontrar, entre otras cosas, reproducciones muy fieles de manuscritos medievales. Si queréis ampliar información podéis dirigiros a esta bibliografía y, por supuesto, podéis visitar la ciudad aprovechando eventos culturales de interés como las noches templarias o las distintas actividades de recreación histórica.